Pues cuando lleguen serán bienvenidos. Yo de todas formas estoy grabando para publicar eso luego y que los que no pudieron estar lo disfruten. Gracias a ustedes por estar aquí, por aceptar esta invitación. Los que están aquí me conocen, pero pensando en que esto lo van a ver más personas, yo soy Sayuris Bonet de Una Vaina Verde, una empresa que educa y asesora en materia de sostenibilidad. Y hoy estamos aquí para conversar sobre un documental que se llama Kiss the Ground, que tiene un llamado que a mí me encantó en lo personal sobre despertar a las personas sobre las posibilidades de regeneración. Y la idea de esta conversación es literalmente intercambiar nuestros puntos de vista, lo que aprendimos, lo que nos gustó, lo que nos gustaría ver aquí, qué tipo de aprendizaje obtuvimos de este documental. Y en base a eso ya entonces empezar a co-crear y empezar a ver qué acciones podemos nosotros empujar o implementar desde nuestro alcance o juntos para poder realmente regenerar. Yo he puesto aquí como que el objetivo de la convocatoria era compartir aprendizaje sobre el documental y puse estas tres reglas básicas del conversado. Ahora somos poquitos, pero por si entran más personas, para respetar un poco el que todos tengan el chance de participar. Si podemos ir directo como que a lo que nos gustó, siempre con el respeto, si tenemos alguna diferencia con algún punto que otra persona comenta, que no sea un ataque directo a esa otra persona, sino simplemente a su punto de vista y compartir lo que queremos compartir sin necesidad de atacar a alguien más. Y tener un tiempo estimado de participación de tres minutos. Esto no quiere decir que no podamos hablar más abiertamente, pero sí como que de entrada tener estos tres minutos iniciales y ya luego a medida que se va desarrollando la conversación, pueden ir pidiendo la manita por el mismo Zoom, por la aplicación o en el chat. Yo voy a estar pendiente para ir intercambiando sobre las opiniones anteriores y ya luego volvemos a las rondas. Como que para que no sea que una sola persona se tome mucho tiempo, sino que primero tengamos el chance todos de conversar. Bien, y aquí puse algunas preguntas como que de referencia. Obvio, esto no es limitativo, no es que tienen que ser estas, pero solo como punto de partida. Cuál fue la parte favorita, qué vaina nueva aprendiste o descubriste, qué te gustaría ver en República Dominicana de eso que está en el documental y qué vas a hacer tú para regenerar desde el alcance que tienes, ya sea como individuo, ya sea como empresario, ya sea como ente o funcionario del gobierno. Entonces vamos al mambo, ¿quién quiere ser el primero en compartir? Todos se pueden quitar el mute automático, si quieren subir la manita pueden hacerlo o escribir en el chat, que también lo tengo siempre pendiente. Empieza tú, porque siempre lo que daba trabajo es romper el hielo, entonces empiezas tú por tu propio cuestionario y eso da pie a la conversación. Chulísimo ya, en el spotlight, ahí mismo, democráticamente, pero es válido. Si voy a las preguntas, nosotros nos quedamos con diferentes cosas, o sea, cuando yo lo vi, lo que me llamó más la atención a mí es la forma en la que se ven las prácticas regenerativas como la alternativa que tenemos de hacer algo real para contrarrestar el cambio climático y se ve el suelo como ese poder sanador. Que a mí me encanta, tengo mucho tiempo ya trabajando con ese concepto, desde un enfoque de la permacultura como metodología de diseño, con quien era mi socio, con Chris, y me encantó ver otro documental que refuerza estos conceptos para abrir un poco la educación. Por ejemplo, yo vi en Habits, que fue otro documental, y en ese todo era más relacionado a casos prácticos, sobre todo en Estados Unidos, que te dejaban saber las diferentes prácticas de la permacultura. Pero en contraste, en este vi mucho de lo que nosotros podemos hacer incluso desde el alcance individual para regenerar el suelo, como el compostaje, que es una de las cosas que nosotros más comentamos. Entonces a mí me llama mucho esa parte del compostaje, de los dry toilets, toda esa parte que tiene que ver con cosas que están a nuestro alcance como individuos y que nosotros realmente podemos implementar. Y cosas que me gustaría ver en República Dominicana, que ahorita yo voy a hacer como un resumen cuando ya todos hayamos participado. Yo tengo, por ejemplo, que en un momento se habló de algo que se implementó en el gobierno de Roosevelt, de un plan de colaboración con la naturaleza en el documental. Y a mí me encantó eso, porque realmente nosotros como humanidad nos hemos llegado a creer realmente que somos la especie élite de todo lo que existe y que todo ronda a nuestro alrededor y que somos los que nos tenemos que beneficiar y los que tenemos que impactar. Sin embargo, en el documental nos damos cuenta y recordamos que somos una especie de más y que vivimos y somos parte de un ecosistema y que sí que tenemos un impacto, pero que también ese impacto que estamos nosotros mismos generando se puede retornar en cualquier momento. Entonces por ahí va mucho mi aprendizaje. Cómo se ven las cosas individuales y cómo se nos aterriza, en que asimismo cómo estamos dañando podemos regenerar. Si alguno quiere comentar sobre mis puntos o quiere de una vez partir a los suyos, ¿cómo gusten? Realmente, bueno, aquí Daniela Romero. Yo laboro, para los que no me conocen, soy la oficial de proyectos y de cultura y derechos humanos de la Embajada del Reino de los Países Bajos, aunque mis opiniones aquí son como ciudadanas, no como representantes de la Embajada, ya para poder hablar un poquito con un poquito más de libertad. Realmente, yo creo que el takeaway más grande para mí, que incluso lo dicen al final, es que cuando le preguntan a las personas qué ellos opinan y qué saben sobre cómo ayudar o qué hacer desde su plataforma para el cambio climático, y las personas lo que hablan es sorbete. Y realmente eso es lo que la masa tiene en su psyche. O sea, no, sorbete, plástico, no es solamente eso. Y realmente, si estos conceptos, yo entiendo, se enseñaran desde el colegio, o sea, yo creo que nosotros debemos de desaprender mucho, ¿no? O sea, desde niños, desde la agricultura, por ejemplo, creo que hay un gran takeaway en sentido para el sector privado y el sector público, en sentido de los incentivos y el tipo de agricultura que estamos realizando y que realmente sí puede ser rentable, ¿no? Lo único que, por supuesto, va a requerir de una inversión inicial como para hacer ese cambio. Pero debemos de entender que ese cambio es necesario. Y creo que para mí, como para no give away todo de una, creo que eso fue lo que más me resuelto. Sí, totalmente. En esa parte del documental, como que me encantó cuando ella estaba haciendo las entrevistas, que le preguntaba a las personas qué era cambio climático y qué podía hacer para contrarrestarlo, y toda la respuesta era sobre sorbetes y sobre plásticos de un solo uso. O sea, eso es lo que la gente conoce de lo que puede hacer dentro de su alcance. ¿Quién más quiere participar? Estoy totalmente de acuerdo, yo creo ahí, Daniela. Realmente, o sea, tenemos que cambiar radicalmente. Yo, personalmente, soy bastante ignorante. Quiero aprender, quiero saber qué hacer, pero lo que me doy cuenta es que la gente está ofuscada. Todo marketing, de verdad. Todo es cómo lo estamos presentando nosotros mismos. Tenemos que educar, tenemos que volver para atrás, dotar el chip que tenemos, y empezar de cero, conectando de verdad con la tierra. Y por eso me encanta este documental, que realmente lo estoy viendo ahora, tarde. Ya tú sabes, Ayuri, que yo soy muy mala estudiante, pero estoy en esto. Entonces, lo estoy viendo con mi hija, y a las dos nos llama la atención que no es sembrar árboles, no es sembrar y sembrar y sembrar y acabar con el suelo, sino es más bien, vamos a alimentar el suelo, vamos a ver lo que el suelo necesita, vamos a nutrirlo, y vamos a volver a lo que estaba ahí antes. No es, o sea, hay que ser consciente en lo que nosotros plantamos, y claro, obviamente, toda esa parte del reciclaje que estamos tratando de trabajar y aprender, pero todo empieza desde la tierra misma. Entonces, eso, esa conexión, o sea, que yo creo que esa parte de la educación es básica. Gracias. Me encanta, me encanta. Y no eres mala estudiante, estás aquí, de la conversación se aprende también, porque aunque no haya terminado al final. Por eso me puse pausa y vine para acá, porque esto también es más importante, y después lo termino de ver. Totalmente, al final, por los comentarios. Ahorita tú lo vas viendo, ah, eso fue lo que comentaron cuando pasó tal cosa, cuando entrevistó a tal gente. O sea, que nada de mal estudiante, estás aquí. ¿Quién más quiere hacer su aporte? Sí, buenas noches. Ah, perdón, go. No, dale, dale. No, no, dale. No se te leen, no se te leen. Tiene muchas cosas más interesantes que decir que yo, seguro. Yo iba a hablar en esto. Bien, bien. Yo igual también lo acabo de ver, me pasa como a su marita, y nada, habla tú, dale, dale. No, yo iba a decir que yo tenía un poco de déjà vu viendo la película porque yo, cuando estudiaba mi maestría, mi profesor, o sea, mi asesor era, estábamos en el área de Crop and Soil Science en Cornell. Era ciencia de suelos y cultivos. Y no era exactamente lo que yo estaba enfatizando, pero mi asesor, gran parte de su investigación y su trabajo era en Amazonas, en áreas que se había degradado, deforestado para agricultura, para ganado y cultivo de soya principalmente. Y esos terrenos no están aptos para ese tipo de agricultura, ¿no? Son suelos muy mínimos porque la gran mayoría de los nutrientes están en los árboles, ¿no? En el bosque. Y entonces, después de varios años de cultivo, se degradaba el terreno y quedan sin uso porque no hay mucho suelo y no hay mucha productividad. Pero hay tanto terreno que siguen deforestando y dejando esos terrenos atrás. Entonces, su área de trabajo, y eso fue hace casi 20 años, era recuperar esos suelos utilizando agroforestería a grande escala y haciendo cultivos, o sea, de multi-story canopies, o sea, de cultivos de bajitos, medianos y grandes. Y recuperaba esos suelos y ellos tenían como todo un sistema de que se sembrara primero, eso fijaba el suelo y luego iban desarrollando a través de los años. Pero todo ese trabajo era financiado por NASA porque reconocieron que la degradación de Amazonas y todos esos terrenos sin uso, o sea, fallo, sin vegetación, era un riesgo para el cambio climático. Y eso fue hace 20 años. Entonces, me imagino que eso, o sea, ese conocimiento existía. Es algo que no se piensa mucho, pero el trabajo, o sea, yo acabo de ver el 80% de la película lo estaba viendo mientras estaba haciendo ejercicio. Y impresionante, lo simplifica mucho y lo pone en términos que uno puede entender sin ser muy técnico, muy científico. Y realmente me gustó mucho la presentación. Woody Harrelson es como divertido, él es buena onda, entonces uno como que quiere bañar con Woody. Y sentido general, es un mensaje muy sencillo. O sea, el cambio del sistema de agricultura, el cambio del proceso de producción de comida y respetar más a los suelos y a su potencia para mitigar los efectos de cambio climático es fundamental. Y es una gran oportunidad que se está fallando. O sea, estamos faltando eso. Y no es tan controversial. O sea, no se está hablando, en esa película ni siquiera que estaban criticando la vaca y el ganado. Estaban diciendo que eso puede ser parte de un ecosistema. Entonces, en términos de cambio climático, muchas veces tenemos que evitar la controversia y trabajar donde se puede avanzar primero. Y eso me parece como un sitio, como un espacio donde realmente se puede trabajar. Sobre todo en República Dominicana, que tiene mucha agricultura y tiene mucho potencial. Totalmente de acuerdo. Y rescato dos cosas de tu comentario. Todo fue súper válido, pero rescato dos cosas. Hace 20 años tuviste este tipo de práctica. Y ahora da la impresión para mucha gente que de repente no ha escuchado de esto, que es algo nuevo. Y dos, es algo que tú puedes hacer sin el tema de, estoy afectando un sector específico de interés. O sea, es algo que puede convivir con las prácticas incluso tradicionales. Si empezamos poco a poco y vamos viendo que realmente esto es rentable. Porque algo de lo que todavía se tiene una percepción errada es que todas las prácticas regenerativas son como de un grupo de hippie que le importa el medio ambiente y que quieren cuidar la tierra. Y no. O sea, tiene sentido a nivel económico y tiene sentido a nivel de su maximización de productividad. Entonces, Ernesto, ahora tu turno. Ah, bueno. No, realmente yo lo que, una de las cosas que me, yo también lo acabo de ver. Me faltan 10 minutos. Pero una de las cosas que me impactó y medio me frustró fue ver justamente eso al principio de cómo Roosevelt en el 30 estaba hablando de eso. Y nosotros ya casi 100 años después todavía estamos luchando para que esto se haga conciencia colectiva, ¿no? Y la brega que da cambiar hábitos. Sobre todo cuando se enfrenta a modelos de producción, de rentabilidad y todo eso que se ven afectados por cómo se hacen las cosas ahora. Qué es más rentable en lo inmediato, qué me da más dinero de forma más rápida y cómo esos modelos de producción van generando vicios que van anclando el modelo. Eso, por ejemplo, que hablaba de lo que acabo más o menos de ver ahora, lo de todos esos conceptos de subsidios a determinados modelos de producción sin los cuales ya el sistema no funciona. Entonces todo eso se va volviendo un engranaje tan monstruoso que es muy difícil de alterarlo porque ya ese proceso de construirse va generando las anclas del sistema presente. Pero también lo que me parece que estamos en un buen momento como humanidad es que hoy por hoy miren cómo se armó una reunión del nivel de presencia y la calidad de la presencia que veo aquí. Precisamente porque tenemos herramientas para difundir ideas que antes no teníamos. O sea, la cantidad de documentales que existen hoy desde Muerte por Vircortes, que es fabuloso y que es local, hasta estudios más globales como uno tiene varios en Netflix y cómo estamos mirando con un ojo crítico cómo comemos, cómo producimos alimentos, cómo nos bañamos, nos vestimos. O sea, cómo vivimos y cómo eso afecta al planeta ya hoy es un tema de conversación cotidiana y todo eso se puede difundir a una velocidad que era impensable hace 20 años. Por ejemplo, mi padrastro, él es ingeniero de suelos, él estudió en esa escuela de estudios de suelo de Francia con una beca en los años 60, 70, 70. Y yo eso de esta crítica al monocultivo, lo dañino que es, todo eso lo vengo oyendo desde que soy niño en mi casa. Sin embargo, ahora es un tema de conversación y ya el Don tiene casi 80 años, ya no es operativo, pero es una persona con muchísimo conocimiento precisamente de eso de lo que se está hablando ahí, que en su momento no encontraba espacio porque justamente peleaba contra los modelos de producción establecidos y todo lo que se deriva de eso. O sea, no sé, siento que por un lado es como frustrante ver que hace 80 años el presidente del país más poderoso del mundo estaba hablando de esto, pero al mismo tiempo como que el hecho de que hoy tenemos todas estas herramientas para poder estar hablando a este nivel y ver cómo nos articulamos para seguir difundiendo esto, porque al final es un tema de cambio de cultura, un tema de difusión de conocimiento, de reeducarnos, desaprender, reaprender, pero al mismo tiempo estamos en un nuevo momento para que eso pase. O sea que nada, gracias por haberme puesto a ver este documental. Para nosotros es un placer, la verdad, porque justo eso es lo que queremos. Mira, ya me enteré que tengo ese recurso. Mencionaste que era tu suegro, con 80 años, que estudió en Francia. ¿Cuál fue la relación familiar? Mi padrastro. Padrastro. Él está aquí en República Dominicana porque estoy casi secuestrándolo. Él, bueno, él debe estar volviendo hoy de Miami, se está operando un cáncer. Bueno, espero primero pronta recuperación y después, eso es una fuente que tenemos incluso aquí, porque estos espacios se enriquecen con experiencias vividas y con conocimiento. Entonces, si ya tenemos una persona identificada y tenemos varios en el país, que es algo que me llamó mucho la atención del documental y me puso a pensar un poco, por eso decidimos desde una vaina verde abrir la conversación. Porque cuando vemos ese tipo de documentales en Netflix, uno entiende que, bueno, eso se hace en los lugares que mencionaron. Pero aquí mismo en República Dominicana tenemos ejemplos de prácticas que se están integrando de forma regenerativa. O sea, hay personas que están trabajando este tipo de conceptos y hay personas que están implementando este tipo de prácticas. Por ejemplo, menciono a Altair de Tierra Negra, que estudió en Costa Rica, en Rancho Mastatal, que me encanta, una escuela de educación de este tipo de prácticas regenerativas. Y ya está aquí implementando esas prácticas regenerativas en su propiedad de La Vega. Está Antu York y de Quisqueya Permacultura en la parte de Samaná. O sea, que tenemos ya incluso casos de referencia que a pequeña escala están intentando implementar este tipo de prácticas, pero necesitan que esta conversación se sigan viendo para recibir apoyo, visibilidad y poder seguir escalando. Eso es lo que necesitamos, seguir hablando del tema. Jake. Algo que me impactó también es el uso del término regenerativo, que eso es algo que está muy en aumento, vamos a decir. Ahora yo estuve en una conferencia de turismo regenerativo. Y eso es como un nuevo tema de turismo que más que simplemente hacer menos daño, trata de regenerar los sitios donde trabaja, las comunidades, los ecosistemas. Y me da como pausa pensando que va a ser un término que se va a robar en cierto sentido, como orgánico, como sustentabilidad y regenerativo, creo que es un concepto tan novedoso e interesante e importante que pronto lo vamos a estar viendo que Dow y Dow Chemicals y todo es regenerativo. Que me da como, me da miedo de que cogen esa idea, las grandes compañías que quizás no le merecen y lo comiencen a usar. Pero tenemos una audiencia educada y si seguimos difundiendo que es realmente regenerativo, pues entonces pueden engañar menos. Al final sí, también tengo el miedito de que pase, igual que con sostenibilidad, igual que con sostenible, con verde, orgánico, biodegradable, todo. Y todo ese greenwashing que hay detrás. Pero incluso conociendo este concepto e intentando utilizarlo en todo, por lo menos algo hay que cambiar dentro de una práctica tradicional para decir que sí. Entonces el tipo de modismo, si de repente entra por algún ladito de chepa, puede que de paso, de primera entrada, implemente algún cambio que al final es positivo para todos. ¿Quién más le gustaría participar sobre qué aprendió en el documental? Para los que van entrando, estamos compartiendo lo que aprendimos en el documental Kiss the Ground. Tenemos una regla que establecimos al principio de unos tres minutos por participación para ir rotando, pero como somos un grupo muy íntimo, vamos a tener chance de participar varias veces. No veo manitas levantadas, no veo tampoco en el chat, pero pueden abrir su micrófono libremente y participar. Pues ya que está todo el mundo tan tímido, una de las cosas que vi que se plantea ahí, y bueno, por ejemplo, Jake ya tiene, ha difundido bastante su experiencia al respecto, es lo de empezar a compostar. Nosotros, por ejemplo, vi que estaba Mario Sosa hace un ratico, pero parece que salió, yo, en el lugar donde yo vivo, ah, hola Mario, en el lugar donde yo vivo, nosotros tenemos muchos jardines. Yo vivo en el presidencial de Nacaona 1, nosotros tenemos un jardín gigante aquí en el condominio, y una de las cosas que hemos, lo más difícil ha sido ir motivando a la comunidad, que hay muchos envejecientes, por ejemplo, de que tenemos que empezar a separar, de que tal, y que tenemos la posibilidad de establecer una estación de compostaje aquí adentro. Yo empecé con eso, a partir de una visita de Mario hace como tres meses, a hablar del tema, a compartir información en el chat comunitario y demás. En estos días vino una delegación del, o nos convocaron a un Zoom de la alcaldía, donde iban a empezar a hablar de reciclaje, reciclaje, y yo dije, usé la excusa de que no iba a poder participar, porque tenía otra cosa a esta misma hora y tal, para que otra gente fuera. Y se fueron dos doñas, se metieron en el chat, volvieron de allá fascinadas, con la idea, y que sí, que vamos arriba. Y bueno, de a poquito, ahora entonces ya están, ah, mira, lo que se habló aquella vez del compostaje. Entonces, de a poco, esto es una comunidad de 36 apartamentos, tenemos 3.600 metros de área verde, esto es un lujo, poder tener eso dentro del centro de la ciudad. Y entonces ahora ya la comunidad se está empezando a interesar, y estamos vinculándonos con Altair, nos va a dar apoyo Mario y Nicole, desde la alcaldía también. O sea, es como que, ese cambio cultural, ese cambio de empezar a poner a la gente en esto, de que hay que entender que Duquesa se prendió porque nosotros mandamos para allá, nosotros somos culpables, pero nosotros mandamos para allá la basura orgánica. Si queremos ayudar de alguna manera, que eso no pase de nuevo, vamos a integrarnos en lo que podemos. No sé, he encontrado a favor que como precisamente hay tantas doñas aquí, con no mucho que hacer, el hecho de entretenerse compostando y que eso va a generar abono para los jardines y para sus matiques, sus orquídeas, va ayudando a que la cosa vaya tomando cuerpo. O sea, de pronto ahora en la asamblea del condominio que tenemos dentro de tres semanas, ya esto es un tema de agenda, cómo que lo vamos a implementar, vamos a buscar los recursos, o sea, yo te estoy dando premisa, y ya te lo conté Nicole esta mañana también. El punto es que lo vamos a hacer pasar, pero tenemos meses en eso, o sea, meses sembrando la idea, logrando que las doñas se vayan poniendo en esto, ayudándolas a que ellas mismas descubran. Hay ahora clientes que descubrieron algo, y yo, guau, qué bien, qué interesante lo que encontraron. Pero es un trabajo y es un proceso que definitivamente nos toca a nosotros, los que ya estamos empoderados del tema, los que nos preocupa. Nada, y estamos en la posición de hacerlo, pues nada, es seguir empujando estas ideas y lograr que más gente se involucre y que más gente entienda la necesidad de que esto pase, de todos estos cambios de paradigmas y de costumbres y de conductas. Porque es que no hay de otra. Es como que la inminencia del problema es tal que no hay de otra. O sea, hay que ponerse en esto y hacer todo lo que cada uno desde su posición y cada una puede para que la idea siga creciendo, siga difundiendo. Yo hablo mucho. Totalmente. Cojan el micrófono. Para nada, Ernesto. Súper válido tu comentario y es así. O sea, nos toca asumir desde los diferentes sectores y desde nuestro diferente alcance para poder cambiar esta vagina, como decimos nosotros. Mario, ahora que Ernesto mencionó el trabajo que se está haciendo desde la Registría Ciudadana con los proyectos pilotos relacionados al compostaje y a los residuos sólidos, porque Reciclame RD no es orgánico, pero también, please, coméntanos para que los que están aquí y los que van a ver el videito después conozcan de estos proyectos. Y veo que Sara está aquí también, de la hubertita urbana, que puede hablar en específico de ese compostaje con lombrices. Bueno, gracias nuevamente por tenerme. Desde la Registría Ciudadana lo que queremos es generar evidencia para transformar la política pública de maneres residuos de nuestra ciudad. Como también dice Ernesto, ¿verdad? Todos, que una gran mayoría, participamos de una manera u otra en el sistema duquesa. Entonces, si queremos transformar ese sistema, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacerlo? Dado que la transformación de maneres residuos en el punto de generación tiene un fuerte componente de la idiosincrasia cultural del lugar donde es. Eso implica que no hay un modelo que de manera exante o de manera como antemano uno puede saber qué funciona y qué no. Entonces, por eso, desde la Registría Ciudadana, junto con muchos líderes como Sara y Marvin en la hubertita urbana, como el Tahir y Porfirio en tierra urbana, en la verdad estamos impulsando proyectos pilotos a diferentes escalas que esperamos que nos den evidencia para saber qué sí funciona y qué no funciona. Para luego, en el momento de renunciar a contratos a escala ya de ciudad, podemos tener evidencia clara. Claro y cierto partiendo de nuestra propia realidad y partiendo que no estamos buscando una solución única, sino soluciones diferenciadas, ya que la opción en Gascua, tal vez la opción en Piantini, la opción en Gualet, tal vez la opción en los gasoles. Pero hasta que no testemos y no vemos que funciona, no podemos volver a otro. Y eso sí, como tanto Sara y Marvin, como el Tahir y Porfirio, están literalmente generando suelo, como tierra que esperamos que pueda servir no solamente para los hogares, sino también para el espacio público. Y eso me lleva un poco al próximo punto que estamos ahora impulsando, cocinando, esperamos lanzar, esperamos en una o dos semanas, que es el plan de arbolado en la ciudad. Ya que el arbolado vial, el arbolado urbano, tiene un doble componente. No solamente va a ser un ejercicio de enriquecer el suelo a la ciudad, es decir, enriquecer en sí la permeabilidad, la capacidad de tener un ecosistema en la ciudad, sino que también tiene un rol pedagógico, ya que una parte central de este plan es la participación de la ciudadanía en la misma. Estamos en la selección y en la siembra de las especies. Eso permitirá que niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores, tengan una conexión con la tierra, ya que una de las retos más grandes que tiene en el contexto urbano es la lejanía. Hay generaciones ahora que en verdad nunca han visto una finca, nunca han visto una plata sembrada. Hay gente un día, que un niño creía que la zanahoria era un árbol que estaba, como un árbol de zanahorias, nunca lo había visto. Entonces, esa conexión con la tierra que queremos que se dé en el espacio público. Entonces, eso es también de la río Ciudadana, los dos procesos que estamos más vinculados con este documental. Tanto repensar nuestros manos agresivos para generar tierra a partir de eso. Y también el tema del hablado ciudadano, que incluya tanto el aspecto pedagogía como el aspecto, bueno, regenerativo de nuestra ciudad. Perfecto. Gracias por compartir, Mario. Veo algunos comentarios en el chat. Veo que María Rosario tiene un comentario. Me gustaría escucharte. Si quieres participar con el micrófono, mejor, para así como que intercambiar. Y Jake, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre aprecio muchísimo tu apoyo, siempre. Después te mando el videito para que veas la parte final. María, cuéntame, ¿te animas a comentarme todo esto en el micrófono que me encantó? María. Si no, yo lo leo. No hay problema. Bueno, pues lo leo. Ella dice, me gustó mucho la idea de diversificación de alimentos para ayudar a la permacultura y que sea algo sostenible en el tiempo. Eso es algo que quiero ver aquí en el país y el resto del mundo. También la diversificación genera mucho más ingresos que si fuera un alimento de un solo tipo. También dice, siento que en el país y en el resto del mundo necesita hacer llegar la información de ese documental para hacer eco y lograr un cambio interesante y para mejorarnos a todos. Totalmente de acuerdo. Este tipo de prácticas regenerativas deben ser el presente. Ni siquiera lo pongo en el futuro porque vimos clarito en el documental de que esto es una forma de solucionar todos los otros problemas, a lo que de repente le estamos prestando más atención. Y se pueden solucionar con esto que parece simple, solo necesita de articularnos para lograrlo. Veo aquí, Melisa, veo tu comentario. ¿Te gustaría hacer uso del micrófono? Melisa. ¿O alguien más? Para los que se van integrando, les comento. Tenemos una dinámica de ir compartiendo nuestros aspectos favoritos del documental, cualquier aprendizaje, algo que nos llamó la atención, algo que aprendimos, algo que quisiéramos que implementáramos aquí en República Dominicana. Y tenemos un tiempo de estimación por participación de unos tres minutos para dar lugar a que todos podamos participar e ir interactuando antes de volver a próximas rondas, así como que vamos enriqueciendo todos. Entonces, Melisa, ¿quieres comentármelo en el micrófono? Puedes abrirlo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, lo que estaba comentando era que me pareció fascinante esa gráfica que mostraron de la NASA, de cómo se ve la presencia de dióxido de carbono, me parece, si no me equivoco. Bueno, cuando están en los primeros meses, que es cuando se concentra más el tilling. Y luego, cómo, cuando ya en junio, julio, agosto, se empiezan a dar los crops y las plantas empiezan a salir, eso varía completamente. O sea, esa escena, yo no sé si fue la manera en que la grabaron o qué fue lo que hicieron, pero fue muy impactante ver ese cambio. Y también otra cosa que me pareció muy interesante fue una frase que dijeron como que el problema no es el microclima, es el macroclima. Pero al final, el macroclima es el conjunto de los microclimas, por así decirlo. Entonces, como que uno piensa que el problema es de Estados Unidos por el tema de todo el tilling que hacen y de que no aceptaron lo del acuerdo de París y todo ese tema. Pero al final, uno como consumidor de esos productos que vienen a nuestro país y decidimos consumirlos, somos parte de los que estamos aportando que ese problema se siga dando. Entonces, como que ahí conecté mucho con esa parte y también con el tema de que tenemos que empezar a aportar y a buscar la manera de que eso cambie y de poner nuestro granito de arena. Porque al final, nuestra salud depende de la salud del planeta. Entonces, si el planeta no está bien, nosotros tampoco vamos a estar bien, porque al final todo lo que reciben esas plantas y todo lo que reciben esos crops y el soil, o sea, entra en nuestro organismo y eso lo absorbemos nosotros. Entonces, como que es algo que nos debe de preocupar. Porque es muy fácil uno desconectarse de lo que está sucediendo en el planeta. Pero al yo verlo de esa manera, de ese punto de vista de que, pero eso que yo me estoy poniendo en la boca y que estoy consumiendo y que estoy absorbiendo, me está afectando. Entonces, yo debería de preocuparme un poquito más. Entonces, nada, eso fue una de las cositas que me quedaron. Totalmente. Esa parte del gráfico que mencionas, o sea, cómo se relaciona la época de cosecha con la de siembra y la emisión o la captura de dióxido de carbono es impresionante. Ese gráfico a mí me encantó porque lo deja clarito cómo realmente sí se absorbe. Aquí veo el chat. Espérense que si no, me olvido del chat y no sé si es que hay alguien que no puede abrir el micrófono. María Rosario, no puedo hablar. Perfecto. Perfecto, María. Ya entendí que no puedes hablar. Ya leímos tu primer comentario. Ahora me gustaría saber qué más quiere compartir su opinión, su aprendizaje, algo que le impactó, algo que le gustaría haber implementado en República Dominicana sobre el documental. Gracias, Paola, por estar aquí. Un abrazo. Yo tengo un comentario. Ya yo hablé anteriormente, pero como rescatando un poquito también un comentario con relación a la intervención de Mario. Y la tuya hace un momento sobre el greenwashing. Considero que todo esto, o sea, se puede evitar y todo esto. Lo más importante es traducir todos esos conceptos hacia el average person, al ciudadano. Sí mismo, por ejemplo, ese plan de siembra en espacios públicos, eso está excelente, excelente. Porque verdaderamente la persona ha perdido el contacto con la tierra, la persona no... Nosotros no, digo nosotros porque yo tampoco, entendemos cómo funciona. Y muchas veces esos conceptos también son, lo vemos muy difícil, muy científico. Siendo que, por ejemplo, en este documental lo explica también de una manera muy fácil y así debería de ser. Creo que si elevamos la conciencia de la persona, que la persona realmente entienda cuál es el problema, entienda cómo se puede solucionar ese cambio a nivel legislativo también que debe de ocurrir. Y a nivel económico, siendo el sector privado y el sector público, se va a dar porque la gente misma va a empujar hacia ello. Pero hay que educar a la gente primero. Totalmente, la educación es clave. O sea, siempre, en cada aspecto de cambio, sobre todo, se implica cambio tan grande de paradigma y de la forma en la que hemos hecho la cosa históricamente, la educación es clave. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Hola, soy Yuris. Hola, Pamela. Pamela, por aquí. Pamela de la Vega. Yo estoy muy de acuerdo con Daniela porque a mí lo que más me impactó de la película fue el final. O sea, de cómo les preguntaban a las personas sobre esos temas y nadie sabía absolutamente nada. Y yo les digo que para mí lo más importante es hacer conciencia. O sea, enseñarles a las personas de estos temas. Porque para ser totalmente honesta, hace seis meses yo era una persona totalmente inconsciente de todos estos temas. Y ahora mismo yo planto, hago compost. O sea, mi vida cambió totalmente. Y se me ha hecho súper fácil. Entonces, yo creo que así mismo como yo cambié, teniendo solamente los principios básicos de conocimiento de todas esas cosas, también se lo puede enseñar a más personas y hacer ese cambio mucho más rápido. Podemos hacer, yo creo que con todos nosotros, podemos crear como una ola de conocimiento y tirar mucha información, incentivar a todos los que están a nuestro alrededor. Y así poco a poco se va a ir implementando. Yo creo que sí, creo que es posible. Totalmente de acuerdo. Y eso justo es lo que queremos empujar desde una vaina verde. Que a través de la educación y de la asesoría y del acompañamiento, la gente sí pueda cambiar esos hábitos y sí pueda migrar hacia prácticas que nos benefician a todos. Porque muchas veces podemos caer en el típico pensamiento en el que, bueno, necesito cuidar el medio ambiente y salvar el medio ambiente como si yo fuera el salvador. Y no, yo necesito salvarme a mí porque yo soy la que estoy en peligro. El medio ambiente se regenera, le va a tomar tiempo, sí. Lo estamos afectando a unos pasos muy acelerados, sí. Pero al final, todo se puede regenerar. Ahora, el impacto que va a tener directo en nosotros y en nuestra corta vida dentro de lo que es todo el macro, ahí sí tenemos problemas serios. Ayuda, disculpa, tú acabas de decir algo clave, clave. O sea, la gente, nosotros pensamos a sí mismo que vamos a salvar el planeta. No, 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 es a nosotros. Somos nosotros. O sea, el planeta a sí mismo se va a regenerar y va a volver a ser el Edén que mencionan en Kiss the Ground. Esto va a volver a sí mismo, le tomará tiempo, pero ya se va a curar la tierra. O sea, somos nosotros los que estamos. O sea, sí mismo, como él comienza con el listado de las especies en peligro de extinción. Nosotros estamos ahí. O sea, nosotros no somos eternos. Y de la manera en que nos estamos manejando, realmente, ¿cuál es el planeta que le estamos dejando a nuestros nietos? Totalmente, y en el que estamos viviendo nosotros. Porque muchas veces también tendemos a pensar solo en las generaciones que vienen, pero nosotros mismos ya estamos viendo el impacto directo. O sea, hay gente que cuando estaba pequeña, no es mi caso todavía, ¿verdad? Pero hay gente que cuando estaba pequeña iba a un río y el río tenía un cauce que hoy no tiene. Y estamos hablando de 10, 20, 15 años. Entonces, no ni siquiera hablando de tercera generación ni del que viene. Estamos hablando de nosotros ahora. Y de cómo eso está impactando. Veo a Jenny, que dice totalmente de acuerdo. Lo vemos fuera de nosotros y nos afecta directamente. Totalmente. Si tienen algún comentario, algo puntual que quieran rescatar, lo pueden ir haciendo. Cuando yo estaba viendo el documental, yo fui tomando algunas notas. Y como que les traje algunas aquí. Por si ustedes también como que captaron lo mismo. Si en base a esto pueden seguir abriendo la conversación. Cuando lo estaba viendo, yo dije, bueno, me quedo con que la parálisis no debe ser una opción. El documental empieza así. Empieza hablando cómo nosotros no podemos quedar solo en la parte de las noticias. Y todo lo que es catastrófico y todo lo que es negativo y todo lo que es el fin del mundo está cerca. Y eso nos provoca una parálisis que si generara acción fuera ideal. O sea, nos genera un miedo. Quise decir, nos genera un miedo que si generara acción fuera ideal. Pero en muchos de los casos lo que genera es una parálisis como que ya, esto no lo cambio yo. Esto se jodió y no hay para nadie. Como diríamos en buen dominicano. Y me encanta que el documental haya empezado así. La parálisis no debe ser una opción. También rescaté que la solución la tenemos debajo de los pies. Es obvio, siempre estuvimos hablando de suelo. Y me gustó mucho cuando rescataron algo que hizo Roosevelt. De que el servicio de conservación del suelo. Que había un servicio de conservación del suelo. Y hablaba de un plan de cooperación con la naturaleza. O sea, ustedes imaginan esa vaina aquí. Enrede de un plan de cooperación con la naturaleza. En el que nosotros necesitamos co-crear e imitar la naturaleza. Siguiendo metodologías que ya existen. Aquí está Altair. Que ahorita yo quiero que Altair comente un poco de todo lo que ella ha aprendido. Y de todo lo que ella implementa en Tierra Negra. Que no es algo que nada más tenga el documental. Es algo que se está implementando aquí en el país. De repente no a una gran escala como quisiéramos. Pero si nosotros nos sumamos y apoyamos este tipo de proyectos. Que pueden convertirse en un piloto de referencia. Esto se puede escalar. También que nuestra salud y la salud de la tierra están conectadas. Como mencionaba Melisa en su comentario. Y que tenemos un problema de educación. Que hasta que no resolvamos esa parte de la educación. No podemos resolver nada relacionado al ecológico. Y ahí conectamos y coincidimos con muchos de los comentarios anteriores. Que ustedes estaban haciendo. O sea, si no entendemos la gravedad y nuestro potencial ante esa gravedad. No hay forma de que accionemos en esa dirección. No hay forma. O sea, no hay forma de que tú me digas a mí. Come para que se te quite el hambre. Si yo no sé lo que es hambre. Y si yo no siento lo que es hambre. Y si yo no estoy familiarizada con ese término. Y con ese sentimiento. O sea, no hay forma. Esto yo rescate. Si sigo. Vamos a ver. Gracias por tenerme. Gracias Mario por tu participación. De verdad que un placer. No se preocupen. Que los que se tengan que ir. Se pueden retirar. Y ya luego nos quedan unos minutitos. Porque yo puse en la apertura dos horas. Por si la conversación se extendía. Pues yo estoy aquí hasta las nueve. Para el que quiera seguir conversando. Pero como sé que las agendas se aprietan un poquito. Y que hay mucho pendiente para la noche. Sobre todo con esta dinámica de todo en casa. Lo entiendo muy bien. Y luego lo colgamos. Tengo también que tenemos un problema. Bueno, leí lo del problema de la educación. Y rescate también. Que necesitamos cambiar las prácticas convencionales. Por la regenerativa. Eso para mí es obvio. Y tengo un tiempo ya entendiéndolo. Pero verlo de una forma tan llana. Como comentaba Daniela. En este documental. Para mí fue sumamente importante. Porque creo que la conversación se va a abrir mucho más. Entendiéndolo de una forma tan simple. Un dos tercios del mundo se está desertificando. Literalmente convirtiéndose en desierto. Un planeta cubierto es un planeta saludable. Si curamos el suelo, curamos el clima. Que muchas veces prestamos más atención al clima y al cambio climático. Y a todo lo que está detrás. Y tenemos el suelo como un factor determinante para revertir todo eso. Y no lo estamos viendo. Y las ideas simples necesitan de políticas para implementarse. Aquí esa parte para mí fue sumamente importante. Y a este conversatorio estaba invitado y estaba confirmado el viceministro de suelos y agua. No sé si está por aquí. Creo que no. Ojalá que se pueda integrar. Si no yo le voy a mandar el videíto. Porque aceptó la invitación para conversar también sobre este tema. Y para ver cómo podemos aunar esfuerzos en pro de esto. ¿Alguien tiene un comentario? Si no yo sigo que tengo algunas cosas instaladas. Bueno, yo... Saludos. Ah, perdón. ¿Me escuchan? Sí, ¿quién habló? Es Jairo. El viceministro me mandó a mí porque él está ocupado. Yo soy su hijo. Y él está aquí presente indirectamente. Déjame comentar algo de lo que hemos hablado ya. Alguien mencionó que no hay grupos de interés opuestos como a estas prácticas. Pero realmente no es así. Porque lo que sucede es, que lo mencionaron también en el documental, que los productores se vuelven adictos a los agroquímicos. Porque en un momento el suelo está virgen, con poco fertilizante, ellos pueden trabajar. Pero al momento que ellos siguen degradando y degradando el suelo, ellos necesitan usar cada vez más abono y cada vez más químicos. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Entonces ellos se vuelven adictos a los químicos. Entonces, los vendedores de agroquímicos son un grupo de poder que estarían en contra. Otra cosa, déjame ver si recuerdo, no lo anoté. Bueno, pueden continuar, que no recuerdo ahora mismo. Pero quería comentar eso. Perfecto. Gracias por confirmarme que estás aquí. Qué bueno que Jairo, veo, tocó el tema. Porque precisamente eso era lo que yo venía a decir. Que hay un elefante en el cuarto del que siempre da mucho trabajo hablar. Que es que al final todo esto tiene que ver con el modelo económico, con los sistemas de creación de riqueza. Y todas las anclas que va creando ese modelo en la medida que se va desarrollando. Definitivamente, pretender que no se van a afectar grandes intereses a partir de estos cambios que son necesarios, es utópico. Lo es. O sea, es así. Las grandes agroindustrias, o sea, los grandes productores de alimento a nivel global, están muy vinculados con la industria agroquímica, que a su vez va desarrollando relaciones políticas con los gobiernos para asegurarse de que sus intereses no se toquen. Y eso es una realidad. O sea, es imposible hablar de esos temas sin echarle sal a las heridas. Es inevitable. O sea, los grandes modelos de producción vinculados a la tierra están ya, durante el último siglo, están ya vinculados al mismo tiempo con la industria de los agroquímicos. Y el documental lo explica muy bien. O sea, cómo ese proceso de producción, ese modelo de producción agrícola, se va volviendo un círculo vicioso. Es como, qué sé yo, como quien se hace adicto a alguna sustancia, que la va necesitando en mayor cantidad cada vez para obtener cada vez un resultado más pobre. Es que ya como planeta estamos en ese círculo vicioso. Entonces, no hay forma de abordar esto si no se involucra el poder político con la disposición de enfrentarse a esos intereses. Porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que se usan ahí, que es el modelo de San Francisco, a mí me llamó muchísimo la atención cuando estuve allá, que en todos lados hay tres o más cosas. Entonces, claro, hay una disposición política para hacerlo pasar. Eso automáticamente pone los recursos en los sistemas económicos, lo implementa, crea las logísticas para que todo eso sea posible. Todo un montón de cosas que, sí, ok, es muy bien, es muy fácil imaginárselo en San Francisco. Nosotros estamos muy lejos de ahí. Eso es a nivel, digamos, a nivel ciudad. Pero a nivel país, la producción agrícola masiva que existe aquí está súper vinculada con la producción de agroquímicos. Esos agroquímicos, esa producción de agroquímicos está a su vez vinculada con grupos de interés y grupos económicos importantes, que así como han tenido mucho que ver con el desarrollo del país, al mismo tiempo ya sus modelos de rentabilidad están también vinculados con esos vicios. y lograr que eso cambie es menos fácil de lo que parece, porque son realmente grandes intereses. Entonces, es un monstruo de muchas cabezas esto. Y definitivamente empieza por esto que estamos haciendo, de ir sembrando un poco de conciencia a cada quien en su entorno, a la medida de su posibilidad, y esperar que eso vaya germinando. A mí siempre lo que me da ansiedad es imaginarme si eso efectivamente va a pasar a la velocidad que es necesario. O sea, mi amigo Eladio Fernández dice, no, no, no olvídate, no vamos a joder. Antes de que el planeta reaccione, el planeta nos va a extinguir, porque no es a salvar el planeta que vamos. Como ya hemos dicho varias personas aquí, el planeta no está en peligro, estamos en peligro nosotros en el planeta. El planeta es como un cuerpo que tiene una fiebre y nosotros somos el virus. El planeta en algún momento desarrolla el antivirus, no vamos por el carajo todos nosotros, el planeta volverá a seguir aquí por millones de años siendo el planeta. O sea, si extinguió a los dinosaurios, aunque fuera un meteorito o whatever, pero el punto, lo entendemos el punto. Entonces, hay que seguir hablando del tema y hay que seguir tratando de generar conciencia. No sé, yo no me tiraría, no le tiraría tanto la cuava a la individualidad. Esto tiene que pasar como un esfuerzo colectivo y que definitivamente necesita una inyección que tiene que venir desde el poder, no solo, o sea, desde el poder, como una entidad, no solo el político. Tiene que venir desde quienes pueden hacer pasar estas cosas y motorizar los cambios a la velocidad y la profundidad que son necesarios. Porque, de nuevo, que yo recicle en mi casa, que yo separe basura en mi casa, sí, yo me lo puedo creer que estoy generando un impacto. Si eso no se masifica, si eso no se vuelve política de Estado, si no se vuelve algo que los grandes intereses, que las grandes empresas asuman como una política necesaria y que estén dispuestos a sacrificar sus modelos de rentabilidad por un X tiempo para reajustarnos, si no, no va a pasar. Entonces, toca presionar, toca martillar ese clavo mucho, que moleste, porque si no, no vamos a lograr la profundidad y a la velocidad que deben darte esos clavos. Totalmente, totalmente. El modelo económico. Hay que empezar a plantearnos una transformación del modelo económico, definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Porque todavía, incluso todavía, expertos en el área siguen romantizando el tema de sostenibilidad y ahora van a empezar a romantizar también el tema de lo regenerativo. Y ahí está el fallo. O sea, todo lo sostenible y todo lo regenerativo que es planificado y hecho como fue creado, deja dinero o ahorra dinero. O sea, tiene rentabilidad económica. Cuando se entiende ese componente económico, que si tú cambias las prácticas, además de que tienes la rentabilidad y muchas veces aumentas esa rentabilidad, también deja de sacrificar cosas que en un futuro te cuestan más dinero o te implican un gasto adicional, entonces empieza a cambiar desde la conciencia de la visión de negocio como razón social. Porque no es, o sea, yo veo complicado, desde mi percepción individual, yo veo muy complicado que alguien decida cambiar porque sabe que eso tiene un impacto ambiental y no quiere tenerlo. Somos pocos los que hacemos ese tipo de cambio, asumimos incluso costos adicionales porque sí, porque entendemos esa parte solamente. Tenemos, yo creo que nosotros que estamos un poco más educados y más sensibilizados y estamos buscando, por eso estamos en este tipo de conversaciones, tenemos que buscar qué es lo que podemos hacer y cómo podemos hacer que se vea la rentabilidad y ese triple impacto del que siempre se habla. Que el agricultor decida migrar de una práctica tradicional a una regenerativa porque entiende que puede seguir ganando dinero y también cuidando su suelo y también cuidando su salud y también posicionándose en términos de reputación y fidelizando a la clientela porque lo está haciendo bien y porque se está volviendo un referente. O sea, tiene que ser algo integral. Y me encantó que Giselle comentó aquí el caso de la tributaína. Si lo quieres comentar con el micrófono, Giselle, te lo valoraríamos muchísimo para conocer ese caso que existe, que está aquí localmente. Hola, chicos. Bueno, en el caso particular nuestro, fue una locura porque nosotros empezamos, lo primero que yo quiero que la gente entiende es que nosotros no venimos ninguno, ni Camilo ni yo, del área medioambiental. O sea, fue algo que fue naciendo poco a poco y que la historia puede ser larguísima, pero entender que como dijo Pamela ahorita, que hace seis meses ella era otra persona, nosotros también sufrimos ese cambio. Y el hecho de tener un huerto comenzó con un par de lechuguitas en el jardín de nuestra casa. O sea, y se volvió un sueño que nunca pensaríamos que teníamos de 3 mil metros. Cuando yo me paro, yo veo esa mano y yo digo, no puede ser. O sea, entonces, apostar a eso no es tan difícil, aunque parezca, o sea, cuando tú lo ves, lo grande que hay, lo que se ha vuelto, y poder decir que tú alimentas familias con tu cultivo, suena grande, pero no lo es. O sea, eso estamos hablando de que nosotros nada más tenemos un año con esa tierra. Y mira dónde hemos llegado. O sea, y pudimos agarrar, hay gente que nos dijeron, esa lechuga no se te va a dar por la salinidad de la zona, porque tú tienes que usar químico, porque la plaga te va a caer. Y nosotros logramos incluso regenerar una parte que estaba llena de piedra. Y poco a poco, con el humus del hombre de la fundación, como que le tirábamos camiones. Y, o sea, y de verdad se puede, señores. Se puede hacer desde tu espacio, desde tu balcón, hasta una escala gigante. Y esa escala, o sea, para que la gente entienda, ese terreno no es nuestro. Ese terreno es alquilado. O sea, para que ustedes entiendan que se puede también lograr cosas sin que se adique que, wow, claro, yo tienen dinero. Pero no, señora, eso ha alquilado de un tipo que lo tenía en desuso. Y nosotros le dijimos, loco, ¿por qué tú no nos alquiles a tierra? Y la verdad que ahora mismo, a veces pensamos de qué diablo. Y si el tipo no pide otra vez ese terreno, ¿entiendes? O sea, y nosotros lo que hicimos fue hacer un acuerdo con él de que en 10 años él no puede hacer nada si no es propiedad nuestra, digamos. Pero se pueden hacer cosas así. O sea, tú sabes todos los espacios en Santo Domingo que están así de que, no, eso era un colegio y ahora hay un terreno ahí. O sea, miles de cosas que se pueden ocupar. O sea, como lo que hablábamos de la, comenzar a, ¿cómo se llama eso? A reclamar esos espacios urbanos, ¿entiendes? Esos techos que no pintan nada, que nada más tienen ahí chovo y cogiendo sol ahí. O sea, para evitar filtraciones. Pero ese mismo techo, nosotros, por ejemplo, en otra villa aquí, nosotros teníamos un techito y nosotros lo volvimos un invernadero. Y eso es 50 metros. No, ¿qué es 50 metros? Eso es como 3x3, como el tamaño de una carpa, de un evento. Entonces, nosotros hicimos un invernadero y ahí tenemos microgreens, miles de cosas. Y eso es inventando, señores, en YouTube. O sea, Camilo, todo lo que sabe, que la gente, o sea, que hasta curso ya está dando, él mismo se sonroja cuando la gente lo llama para educar. Porque él dice, es que ellos lo pueden hacer, que entren a YouTube. O sea, a veces me dice como, dile a ellos que todo eso está en Internet. O sea, y eso es sentarte hasta con una botella de vino. Loco, ¿cómo que se tira el oído? O sea, vamos a ver. Y de verdad, todos podemos. Es como que el mensaje que yo quiero, como que le queda a todo el mundo, de verdad. Otra cosa que yo quería también comentar, es que me encanta que se haya establecido esta conversación, pero yo siento que nosotros tenemos que llevarlo a un paso más grande. O sea, yo creo que nosotros tenemos toda la capacidad de armar una coalición. O sea, así como vimos que por oleadas se lograron tantas cosas con el 4%, con lo de la cementera, que también fue como que le dijimos que no. Logramos con la cosa con Cotuanamá también, que fue una vaina que en dos días se desarticuló esa vaina y el tipo se fue a pique. O sea, entonces, si queremos, y tenemos claro lo que queremos conseguir, vamos a armar una cosa mucho más potente. O sea, no nos quedemos en Instagram, por favor. O sea, yo creo que nosotros deberíamos, por ejemplo, de hacer una revisión de esa ley de residuos. Esa ley de residuos, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerla, pero es una atrocidad. Esa ley no se debe aprobar porque hay que revisarla, porque dice, según eso, o sea, el FOM va a estar permitido como por ocho años. Léanla, por favor, yo la invito. Es una mentira todo lo que hay ahí y no nos conviene para nada, porque también abre la puerta a inversiones de gente que nos va a dar plástico, que ni siquiera va a estar producido en el país. O sea, una locura. Yo quisiera invitarlo a que un día hagamos este mismo ejercicio con este tipo, ¿cómo que se llama? Dios mío, primo mío, Rizek. Jorge. Jorge Emilio. Jorge, él tiene muchos años trabajando en esto y conoce las grandes verdades detrás de todo. Y de todos los tentáculos, de los productores de plástico, de adiplás y de toda esa vaina. Y hay que comenzar a desarticular a esa gente. Y yo no quiero que son la cabeza calienta, porque yo siempre he tenido como ese matiz toda mi vida. Pero en realidad, nosotros tenemos que plantarnos, porque ellos están generando muchos, muchos ingresos, destruyendo el planeta. Y ya no el planeta, es destruyendo la vida de los dominicanos. O sea, cuando tú te vas a un río y tú ves la cantidad de microplástico que hay emitido por el fucking phone, o sea, ya es hora de que nosotros digamos, es que el phone se tiene que ir. Entonces, vamos a revisar esa ley para que en un año yo te dé un deadline y en un año tú no puedes tener phone en el país. Igual que la funda plástica, igual que miles de cosas, como la vainita donde viene la comida, en el Bravo, de la suba, de la vaina, que no se recicla. Entonces, agarremos todos los materiales que no se reciclan y digamos, ok, eso se tiene que ir del sistema en un año. Y nosotros vamos a apujar por eso. Y nosotros vamos a tirarle fotos para que la gente ya sea, lo que yo digo es visibilizar esos materiales. O sea, que la gente entre a Instagram y diga, mira, este es el que no se puede, este es el que no se puede comprar. Y comenzar a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, como lo logró un montón de gente con otra cosa. Miren lo de la bandera, señores. Miren lo que lograron. O sea, yo lo digo lograron porque yo nunca pude, yo estaba en Punta Cana y yo nunca pude como estar ahí y como en primera fila. Pero yo me moría de felicidad cuando yo veía todo lo que se logró. Y lo podemos hacer a nivel medioambiental. O sea, tenemos en cuenta de nosotros que la farándula es mucho más potente que toda esta movida. Pero, señores, vamos a entrar a TikTok si tenemos que entrar. Vamos a buscárnosla, pero vamos a hacer algo. Pero articulado, que incluso agarramos, vamos a buscar a los abogados de este grupo. Mira el Tahir, también tiene formación en Derecho. Mira a Cristal, mi hermana. Mira a Alberto Fiales, mi hermano, también. Vamos a buscar también a Natalie, que Natalie es una verduga también y está. O sea, su formación es en Derecho Ambiental. Entonces, vamos a decir, ¿qué podemos lograr a largo plazo y a corto plazo? ¿Cuáles son los reclamos que podemos hacer? ¿Y a dónde podemos llegar? ¿Podemos llegar al Congreso? Vámonos para el Congreso y vamos a buscar una coalición que nos represente. Pero vamos muy bueno ya en... Yo lo que digo es que tenemos que tener metas ya claras. No podemos... Es muy chulo. A mí me encanta. Todo es un cineforum y la que se va. Pero no lo podemos quedar aquí. Eso es el mensaje que yo quería como transmitir. Totalmente, Giselle. La conversación es para abrir la acción. Nunca para quedarnos aquí en el modo habla, habla, habla y nunca te callas y nunca haces. ¡Jamás! Entonces, ese es el objetivo que siempre tenemos cuando abrimos la conversación. Sí, Oma. Veo que tienes la manita levantada y Daniela también. Sí, Oma. Ahí estás en mute ahora. Sí, ya. No, lo que pasa es que aquí tienen una fiesta y no quería tampoco darle envidia a ustedes. Giselle, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, definitivamente desde cada cual el espacio que pueda debe de accionar. porque es la única forma. Yo tuve la sorpresa porque visité a Jorge, a Rissec y visité varias de las recicladoras que están trabajando tratando de buscar un modelo que podamos nosotros vamos a decir empezar a trabajar en esa área a nivel de la fundación. Pero como un piloto, como algo pequeño, Sayurita un poco involucra también o conoce un poco de lo que estamos haciendo tratando de hacer para hacer el círculo completo porque de la forma que nosotros manejamos es más bien a través de la educación y a través de tratar de que la gente conecte pero que vea el círculo completo que no se quede en separar o en... Tú sabes, o sea, tengo que ver a dónde va, qué va a pasar con eso y darle valor a los desechos. Esa es la idea. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo y te lo digo, ya que tú tienes esa voz tan bella, que no hay ningún tipo de incentivo para estas empresas que están trabajando de esta forma. O sea, en otras palabras, a mí me cuesta, yo quiero apoyar, yo quiero usar algún tipo de reciclado de madera sintética hecha de plástico que yo sé de dónde viene, me va a costar 20% más caro que una madera natural. ¿Quién lo va a hacer? Tú y yo, que somos conscientes. Eso no es posible. Me cuesta a los recicladores. Yo estaba hoy precisamente con Felipe y me acerqué porque nosotros en la nueva tienda vamos a tener contenedores para que la gente pueda comprar la separación de residuos y comenzarse como esa labor de educación y eso. Y cuando él me contó, él siempre me dice cosas que me dejan como media pasmada, pero lo de hoy fue radicalísimo. Cuando él me hablaba de cuánto él tenía que juntar de plástico, lo que él recibía por una tonelada de plástico era como, estamos hablando de más de 25 mil botellos, estamos hablando de millones de botellitas. Cuando él lo lograba juntar era de 200 dólares, era como una tonelada. Y cuando se trataba de esos contenedores que él tiene en forma de botella que están en los lugares, él tiene que llenar eso, qué sé yo, cuántas veces, le dan de 25 pesos por una entera. O sea, ¡25 pesos! Entonces, lo del plástico, un tema ya, no es urgente ya, es catastrófico lo que está pasando porque no nos están diciendo la verdad. Lo de Nubi, por ejemplo, y perdóneme aquí, si alguien tiene como algún tipo de vínculo con eso, pero la verdad es que lo de Nubi es un guacho del carajo de su madre. Nubi llegó para hacer un show off y decir, bueno, estamos haciendo algo y que parece que es responsabilidad social, pero ahí no, ni siquiera la logística de ellos se está cumpliendo porque el dominicano está metiendo todo en esos contenedores, está metiendo a tapica pollo, señores. Y ellos también, incluso lo que estábamos hablando con Felipe, es que la forma en la que ellos lo hicieron fueron como los contenedores de Europa que tienen el hoyito y tú no ves nada como esas bolitas y eso es peor porque tú no estás viendo ellos pueden tirar tapas de rojo muerto ahí adentro, ¿entiendes, señores? Esa vaina es así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ni siquiera entendíamos cómo podíamos como país tercermundista abordar un cambio de vida así y ellos lo que hicieron fue hacerlo para decir, lo hicimos, ¿entiendes? Para que un día se levantara la ciudad con toda esta campaña y todo el acuerdo que el dinero que se gastaron en esa campaña se pudo haber también ubicado para esas cosas que eso es lo que más duele porque hicieron una conferencia grandísima en un hotel y qué sé yo cuánto invitados ahí tengo un punto eso es una feria del libro es igualito el dinero del pueblo loco Ernesto, me gustaría escucharte primero antes de hacer mi comentario Ah, bueno que yo hace un par de semanas empecé una campañita parecida así de cabeza caliente como Giselle que se llama No me defunda y yo decía no, nosotros tenemos que ir movilizando contra la funda plata y que nosotros lo podemos lograr el FOM eso cómo puede ser que le hayan dado todavía cinco años y de nuevo ahí ahí me empezó a abordar a mí muchísima gente de la industria gente que entiende la problemática más en profundidad que como uno la ve desde su posición cabeza caliente y es verdad que de nuevo siempre caemos en el modelo económico porque por ejemplo qué pasa con la funda nos dice ok, vamos a eliminar la funda plástica es verdad que es posible eliminarla en el polígono central de ciudades como Santo Domingo Santiago quizás Romana donde tú tienes una proporción de clase media que puede asumir la bolsa reusable y al mismo tiempo pagar esa bolsa de basura que va a tener que comprar por no tener la que les regalaban en la compra que ahí es que yo creo que te alquida el asunto se mueve exacto tú resuelves un problema pero creas otro y en algún momento tú estás trasladando costos de un lugar a otro qué pasa con el phone por ejemplo el phone la razón por la que es tan difícil enfrentarlo es porque el phone es el delivery device de la comida del pueblo es lo que te entregan un pica pollo un plato del día todos los días y mantenerlo en un precio tan bajito o sea que ese recipiente en el que te entregan eso cueste 5 centavos 6 centavos hace posible que ese plato del día cueste 40 pesos que para un pobre que vive en Gualey la sursa la ciénaga la diferencia entre que cueste 40 o que cueste 50 es mucha para nosotros no para nosotros en la clase media eso es una cifra insignificante pero para para quien quien necesita guardar 5 pesos porque eso le completa o le descompleta un pasaje para moverse a su trabajo y volver a su casa que el plato de comida le cueste 5 pesos más por el valor agregado de Gualey entonces es como que se empiezan a derivar un montón de tentáculos que afectan la cotidianidad de no de nosotros en la clase media empoderada educada y con la posibilidad de solventar los cambios o sea lo que cuestan esos cambios pero cuando tú cuando tú bajas eso a la a la masa es ahí donde se complica porque el problema es que el costo lo paga lo paga el planeta es el problema porque ahí nadie nadie está mirando ese lado porque es verdad lo que tú dices pero si hay un deadline en esto y tú dices por ejemplo 2021 como lo hicieron muchísimos países que lo 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 se organizaron de 3 años antes de que sabían que eso iba a llegar o sea como hace Europa en 10 años nosotros vamos a tener todos los carros cero emisiones que lo están haciendo con la vena de los carros eléctricos tú estableces un deadline como país y ya tú tienes que ponerte a buscar una solución pero en Europa no hay favelas es que son realidades sociales son realidades sociales y económicas muy distintas pero no podemos dormir en los laureles si no exigimos ok mira yo estoy totalmente de acuerdo aquí entro a mediar un poquito estoy totalmente de acuerdo y veo los puntos y si yo misma he sido cabeza caliente muchísimas veces y a veces es necesario porque es la única forma de plantar frente y buscar gente que también lo haga y entonces empezar a hablar el mismo idioma o hablar tan diferente que hay que apretar mi atención eso es totalmente cierto pero desde mi enfoque y casi siempre desde una vaina verde también lo trabajamos así hay veces que nosotros como individuos incluso como personas capacitadas incluso como empresas nos ponemos tanto el sombrero y el traje de qué es lo que están haciendo mal que entonces nos ven como tú solo me estás criticando pero where's the solution como que qué es lo que tú me estás ofreciendo ayúdame porque al final sea por greenwashing sea por moda sea por posicionarme estoy haciendo algo qué es ese algo que yo necesito hacer o cómo yo destino esos mismos fondos o ese presupuesto que yo saqué en algo que tenga más sentido muchas veces nosotros que tenemos conocimiento de causa fallamos en realmente agregar valor porque yo me he acercado a empresas que han sido totalmente atacadas por una acción puntual y yo me he acercado mira vital publicación realmente tuvo mal se debió manejar de esta forma te sugiero te propongo te recomiendo que lo haga esto y esto y esto y esto tiene más que ver con tu razón social olvídate de estar padrinando escuela olvídate de estar haciendo una jornada de reforestación de un día olvídate de y si tú mira tu razón social de ser si tú lo inviertes en esto tiene más sentido tiene un retorno para ti tiene un retorno o sea tú lo engancha con una estrategia pero si nosotros que tenemos conocimiento nos quedamos en el perfil de atacada eso no nos toca a nosotros o sea a nosotros nos toca levantar la voz y hacer frente para sentarnos y tiene que haber un discurso propositivo o sea dentro de todo de como por ejemplo la vaina de encuero es mejor pero da o sea da la enfermedad y la cura es como fuchiplastic pero te doy el encuero es mejor yo creo que hay un poco hice como por esa doble vía de tener como ok esta es mi propuesta esta es mi solución pero yo no voy a dejar de evidenciar y de visibilizar las cosas que están en la mala práctica porque ahí también como que lo que yo digo tú no puedes estar bien con el diablo que pasa mucho en el periodismo dominicano que todo el mundo quiere estar como en buena no se quiere tirar a nadie arriba pero ahora la verdad aquí no hay ni siquiera un columnista que quede coño de lo que había antes de que tú podías establecer como un punto de vista que tú digas ese tipo ese es su norte ya no existe en el periodismo dominicano entonces nosotros no podemos caer ahí porque nos estamos autosilenciando entonces yo entiendo tu punto pero yo creo que tiene que haber una dosis también de que no tengan un chin de miedo porque demostramos que se puede hacer con la vaina de la bandera y nos cogieron miedo entonces yo creo que también debe haber una coalición a la que sea como la nuria del medio ambiente loco que la gente le tenga un poco de miedo a perseguir la persecución para mucha gente no lo persigue a nadie o sea la subjetividad puede estar en muchos sitios pero el punto aquí lo que quiero rescatar es que si es necesaria ambas cosas o sea tenemos que seguir acusando al que realmente tiene el impacto más grande al que realmente solo moviendo una ficha puede provocar un impacto mayor y tenemos que seguir dejándole saber el culpable eres tú porque tú eres que estás produciendo y hay manera Sayuri porque tú puedes hacer por ejemplo que el discurso sea vamos nomás a que tú me expliques señor fulano explíquene cuál es su plan a largo plazo con el país porque usted produce 80% del plástico de que sí o qué y tú agarras y nomás hace esa pregunta a ese productor de plástico tú no le estás diciendo nada malo es que queremos una explicación es simplemente rendición de cuenta es como es como cómo te lo explico es veduría ciudadana total o sea eso está incluso en la constitución o sea nosotros estamos como figuras o sea nosotros tenemos la potestad de hacer una veduría en cualquier momento de cualquier tipo de política pública entonces ¿por qué no simplemente comenzar ese diálogo? o sea vamos a abrir esa conversación y es nada más cuestionando dígame ¿cuál es su plan a largo plazo dentro de lo que está pasando con el país? estas son las realidades estos son los hechos ¿cómo te vas a enfrentar este problema del cambio climático cuando tú eres uno de los causantes lamentablemente? totalmente yo creo que es simplemente con eso y eso no ataca a nadie ni no eso nos toca nos toca veo que tiene la manita arriba Zuleika y luego Miosotis y Sioma también Zuleika sí hola buenas noches buenas noches yo vi el documental Kiss the Ground ajá Kiss the Ground y para mí lo más impactante fue eso cuando hablaba cuando yo entré estaban hablando que esto es como un countdown o sea esto es fuerte y lo que más me impactó fue que yo soy apicultora y para mí el tiempo de cosechar la miel es como lo más especial y cuando yo escuché que dijo que me quedan 60 cosechas yo me morí yo dije pero y entonces ¿tú entiendes? entonces cada uno está aportando su granito de arena pero los grandes también tienen que poner su pedazo que le toca en eso es lo que yo veo que que sí que tenemos que mover y de verdad me encantó el approach de que hay que proponer soluciones acompañar y todo eso chulísimo gracias por tu participación Miosotis Migo estás ahí veo que tienes la manito abajo no sé si porque la bajaste tú o si se desactivó mientras Sioma que te veo con la manito arriba yo la verdad era que se me había quedado arriba de ahorita pero igual esta conversación hay que continuarla hay que seguirla porque hay mucho hay mucho material que creo que debemos de de sí de darle calor y no dejarla gracias y sabes que perdónen que les da rumba que no era mi turno totalmente pero sabes que podría ser también una algo como para dejarlo de tarea a todos busquemos ejes temáticos vamos a terminar esta reunión diciendo como vamos a buscar tres puntos de partida o sea para iniciar ese diálogo por ejemplo ley de residuos digamos que alguna prohibición que queramos de un material no biodegradable lo que quiero decir es que ya definamos esos ejes temáticos para comenzar nosotros hacer presión desde cada uno de nuestras cuentas no sé si me entienden porque una agenda común exacto una agenda común porque si nosotros por ejemplo tenemos uno está hablando de compostaje el otro de las abejitas el otro nos quedamos como los hippies permacultores medioambientales así como ay que terio el mundo no estos son los tres y vamos a darle vamos a darle a eso así que yo creo que dejo funcionar yo estoy de acuerdo al final yo tengo unos call to actions aquí para compartirlo con ustedes a ver qué les parece pero esto se puede modificar porque al final lo enriquecemos todos Altair veo que tienes la manito arriba cuéntanos yo tenía la mano levantada estoy aquí después de Altair super Altair y luego mío yo te oigo pero bajitico Altair creo chequea si estás tapando el micrófono me escucha mejor ahora sí nada buenísimo perdonen que entré tarde a la conversación pero era justo porque estaba en la escuela política dando un tallercito sobre la crisis ecológica así que muy gracioso salir de ahí para entrar en esta importante discusión me encanta que estemos hablando de estos temas me recuerda a los cineforums de la revuelta que marcaron una etapa en mi vida mira me encantó o sea quiero conectar con lo que tú dices Dicel de un llamado a la acción o sea me encanta que mentes y manos que estamos entregadas al tema ambiental nos estemos articulando como nos estamos articulando creo que el COVID ha sido algo clave en eso o sea yo hace un mes no conocía a Mio Soti no había compartido tanto con Sayuri aunque a Sayuri la conocí hace varios años contigo Giselle me estoy reconectando con Ernesto o sea que chulo este nivel de sinergia creo que sí que esa es la clave ese sería un próximo paso de identificar los frentes y justamente un trabajo muy bueno que hizo Pablo Mella montándose en Yolanda León y en varios ambientalistas más para la conferencia del Episcopado Dominicano que se llama Nuestra Casa Común presume los principales retos ambientales a nivel nacional yo justo para mi presentación agarré eso y lo complementé con algunas miradas que suelen faltar por ejemplo la de la agroecología que suele lamentablemente estar fuera de la discusión mi enfoque es ese entonces este documental volviendo al documental o sea creo que hay que hacer ese ejercicio de identificar los temas claves creo que hay que priorizar luchas y poner como decía Giselle metas a corto plazo y metas a un más largo plazo siendo realistas de lo que es posible y de lo que no y también moviéndonos desde lo individual hasta las políticas públicas o sea viendo cómo hacemos distintos tipos de llamados de distintos niveles que con contracorrientes se está haciendo nuestras iniciativas de una manera directa o indirecta lo hacen pero entonces ¿qué les iba a decir? creo que en el ámbito específico de lo que este documental plantea la clave ahora es hacer o una coalición o que dentro de o una coalición ambiental se trabaje el tema de promover la agricultura regenerativa porque es verdad que hay incentivos o sea es verdad que hay una dependencia de los agrotóxicos que no es solamente de quienes la producen sino de quienes lo consumen pero hay dos cosas claves que están faltando a mi entender yo tengo bueno para quienes no nos conocemos yo tengo unos 6 años y pico dedicándome a la agricultura ecológica y en parte porque vi lo que ese documental resume lo vi no lo vi en un documental lo vi como Giselle y como muchas de nosotros como que lo fui viendo a medida que me iba formando y me conmovió tanto este tema que decidí dejar mi profesión y dedicarme a la agricultura a sembrar sistemas agroforestales que en mi posición son la mejor manera de hacer compatible la agricultura con la ecología entonces ¿cuáles son los dos temas claves? por un lado el tema de los incentivos tú lo estuviste diciendo en un momento Sayuris o sea si no hay incentivos para promover la agricultura ecológica regenerativa no vamos a ir para parte y esos incentivos urgen o sea señores tenemos una ley de cine que promueve el cine pero no tenemos una ley que promueva la agricultura regenerativa hay un intento desde Confenagro y desde Conacado de promover una ley de agroforestería que en realidad mi posición es que debería llamarse ley de agricultura regenerativa porque la agroforestería entra dentro de la agricultura regenerativa entonces aquí hay actores claves que ya están en esa onda que obviamente habría que incorporarlo por eso que yo no sé si sería parte de una coalición de temas ambientales o si hay que separar yo creo que es posible que haya que separar el tema de la agricultura regenerativa porque abarca tanto en sí mismo y es tan neurálgico y es tan técnico hasta cierto punto porque habría que incorporar a esas cooperativas de productores de cacao que la mayoría son orgánicos las cooperativas de productores de bananos y una serie de actores clave en el sector de agrónomos que tienen la vida dedicado a ese tema de agricultura ecológica entonces ver cómo se hace una propuesta de marco legal porque no existe un marco legal entonces hasta que no haya incentivo no vamos por parte no es posible que un pequeño productor o sea una finca como la que nosotros estamos intentando crear una finca ecológica en el corazón del principal valle agrícola de la República Dominicana en una zona totalmente devastada que no recibe ningún tipo de apoyo del Estado que tengo que pasarme años tratando de conseguir plantas con el Ministerio de Medio Ambiente plantas nativas y endémicas porque regenerar la tierra no es solamente un tema de no usar químicos implica un montón de prácticas y ahí viene el segundo punto que para mí es clave y es que se demuestre que ya lo están hablando pero a través de prácticas que lamentablemente en este país todavía no se manejan o sea hay que diferenciar la agricultura orgánica de la agricultura regenerativa lamentablemente no es lo mismo la agricultura orgánica es un poco de avance es mejor en comparación con la agricultura convencional pero no es lo mismo entonces mucha gente dice bueno pero ya aquí todo o sea como ya aquí todo eso se sabe ya aquí todos los técnicos y todas las prácticas se han hecho en realidad no hay un montón de cosas que están por hacerse por ejemplo la agroforestería sincrópica que es como quien dice la agroforestería más ecológica que hay aquí lo que somos somos dos proyectitos que lo estamos trabajando Quisqueya Permacultura y Finca Tierra Negra entonces claro muchos productores de cacao van a decir ah pero es que ya eso nosotros lo hacemos bueno pero es que esto es lo que hacen los productores de cacao multiplicado por 5 por 10 ¿por qué? porque bueno porque lo que hacemos los productores de cacao no es suficiente yo que soy productora de cacao me he dado cuenta entonces bueno nada ese tema de hacer proyectos modelos que demuestren prácticas que son necesarias y obvio pueden hacerse también con monocultivos yo no soy amiga de los monocultivos pero aún con monocultivos ustedes lo ven en el documental hay prácticas de cero labranza o labranza cero de cultivos de cobertura que son vitales señores en este país no aparecen los cultivos de cobertura a mí la Junta Agroempresarial tuvo que pedirme a mí semillas de cultivos de cobertura porque ¿qué pasa? hacen proyectos las siembran dos o tres hacen parcela modelo y después la parcela modelo se cae y las semillas se pierden y los productores que como dicen esto son adictos a los agroquímicos no continúan con la práctica porque les soy sincera hay que matarse entonces yo tengo cinco años dedicada a esto y yo no les hago un peso a la finca claro es porque en principio yo no sabía nada es porque la finca estaba en muy mal estado es por un sinnúmero de razones pero también es porque me costó aprender las técnicas cometiendo errores ojalá no todos los productores tengan que pasar por eso para eso hay que seguir trabajando con las mejores técnicas posibles entonces bueno ahí con eso resumo que para mí es más importante en esa agenda para promover la agricultura regenerativa y cierro mi participación Altair muchísimas gracias y gracias hay ley hay ley de cine hay ley de cine porque hay un interés particular muy poderoso detrás de que esa ley exista y esos mismos intereses poderosos se oponen o se oponen no pero están vinculados a eso que se vería afectado por la agricultura regenerativa hay muchas cosas detrás así que bueno que lo mencioné Ernesto pero te quería decir Altair que me encantó tu comentario tan aterrizado y con dos acciones puntuales sobre todo desde la experiencia de estar ya implementando prácticas regenerativas en el país de haberte capacitado en este tipo de prácticas en otros países y de venir aquí a implementar y a darte cuenta de las realidades de los obstáculos en un periodo considerable de tiempo que te estamos hablando de 5 o 6 años o sea que ya tú de repente has validado cuáles son los collos de botella y cuáles son las oportunidades de mejora que me encantaría Jairo que estás aquí en representación del viceministro de suelos y agua no sé si él está escuchando esto directamente que puedan ver Altair como una aliada potencial para desarrollar esto de agricultura regenerativa desde la parte educativa que es la parte donde todo va a empezar porque no hay forma de implementar una práctica que se desconoce pero también desde un proyecto que ya existe que se está volviendo un referente de una finca modelo que se pueda de repente desarrollar potenciar y acelerar ese proceso de desarrollo para que sirva como el punto de referencia donde se llegue a los otros agricultores a ver mira esto es una finca de tal magnitud de tal proporción donde se está implementando y está siendo rentable se está produciendo esto o sea como que sea un eje de referencia esta y quisqueya permacultura que son los dos proyectos que tienen esta práctica asintrópica y que son lo que incluso están capacitando y han intentado capacitar con recursos propios en estos temas de permacultura y de diseño de permacultura son referencias que ya tenemos localmente que deberíamos aprovechar para escalar Mio Sotis te debo la palabra cuéntanos hola a todos bueno yo de aquí de este grupo solamente conozco así muy de cerca a dos personas Ernesto y yo estuvimos juntos en un grupo de voces de Cotubanamá pero a Giselle que me gusta bastante creo que así se llama la rubia bonita que habló antes que Altair así mismo esa bella bueno no tengo la la deferencia de conocerte pero si me presento mi nombre es Mio Sotis Batista y junto a Johanna Núñez tenemos un proyecto que se llama Tinglar Media que es una agencia de proyectos ambientales y de y de turismo entonces ahorita cuando dijiste que toda no hay nadie que escriba que hable del tema aparte de lo que hace en términos de proyecto hasta me sentí aludida nosotros quizás no tenemos el el averaje que quisiéramos tener de llegar a tanta gente como llega Alicia o como llega Nuria pero vamos en el camino al final si hay gente que le duele esto y que cada día se levanta hablando de esto pero es difícil pero no imposible ahora yo no quiero quizás que nos vayamos de esa reunión pensando que todo lo que se hace es screenwashing yo creo que hay mucha gente que está teniendo buenas acciones en términos ambientales con un sentimiento genuino gente como Altair como Sayuris que son las que conozco directamente o como mi proyecto que hemos dejado todo para dedicarnos enteramente a esto del tema ambiental como un sacerdocio desde nuestras plataformas y de nuestras esferas yo creo que el tema principal o el problema principal del tema ambiental de la República Dominicana es que aquí todo se ve como exclusivo y no como inclusivo justamente antes de entrar a la reunión yo estaba escribiendo un post de que debe ser un tema de preocupación que tener una copa menstrual que tener un desodorante ecológico que tener una pasta dental ecológica que tener un cepillo dental ecológico no sea algo de lujo sino algo que va con cada individuo que tiene que ser un derecho y no algo exclusivo y lamentablemente todavía estamos en ese nivel yo que he viajado por las comunidades más recónditas de la República Dominicana te puedo decir que lo que nosotros estamos hablando aquí hay gente que en su vida lo ha escuchado entonces es un problema muy difícil nosotros no lo vamos a resolver en esta reunión pero Zay te felicito por la iniciativa porque entiendo que de este espacio pueden salir muchas cosas importantes de gente que de manera individual está trabajando con sus acciones y quizás como golondrina no llega tanto pero probablemente en unión sea más fácil que pueda ser posible así que ojalá que podamos darle forma a algo muy bonito que tenga como resultado pues co-crear esa palabra la aprendí de Sayuris así como yo estoy co-creando ahora mismo con ella unas cosas chulas que van a salir próximamente así como estoy trabajando con Porfirio y con Altair en algo chulísimo que va a salir próximamente entonces es como ir de a poco no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana pero nuestras acciones por más pequeñas que sean tienen un gran impacto totalmente mío totalmente de acuerdo y como sé que el tiempo no sé el tiempo que ustedes tienen porque si me dejan a mi amanecismo aquí ustedes saben que esto me apasiona entonces déjenme compartir de las otras cosas que rescate del documental para ya luego dejarlos libres y poder seguir conversando pero los que se tengan que retirar pues que se puedan retirar también en el documental extraje este estas otras prácticas las prácticas regenerativas producen más y reviven el suelo que es algo que no se percibe así siempre el problema no son los animales es donde están esta parte me encantó del documental porque incluso muchas olas veganas y vegetarianas tienden a calificar como muy negativo todo lo que tiene que ver con un animal por toda la contaminación que se relaciona y todo el impacto ambiental que se relaciona a los animales sin embargo cuando conocemos este tipo de prácticas vemos que el problema no es la especie no es si es un animal o una planta es la forma en la que eso se integra a un ecosistema o la forma en la que eso invade y afecta a un ecosistema la agroforestería y la permacultura son metodologías clave en todo esto Altair mencionó la agricultura centrópica que es como que la mamá de todo lo que tiene que ver con prácticas regenerativas si no lo conocen búsquenlo me encanta debemos crear incentivos para lo correcto no para lo que daña aquí coincidimos otra vez con eso que se ha mencionado en varias ocasiones de que hay incentivos ahora mismo para las prácticas que contaminan y no hay incentivos para lo que están intentando migrar hacia otras alternativas incluso recientemente participé en una competencia que se hizo el fin de semana antes pasado de Unleash de Naciones Unidas y ganamos el tercer lugar con un proyecto que propusimos en esos dos días de intervención que se llamó Pacopera una cooperativa de las empresas que se están dedicando a crear alternativas al plástico y al foam a lo producto de un solo uso para empaque de comida sobre todo y cooperativizarlos o volverlos parte de un consorcio para que puedan competir en mejores condiciones reducir costos y poder posicionarse mejor para atender clientes incluso como el estado por un término de cantidad por un tema de logística por un tema de esfuerzos y de recursos entonces ese tipo de cosas creo que nosotros ganamos el tercer lugar dentro de muchos proyectos muy buenos porque todos vemos el foam y el plástico de un solo uso pero no quedamos ahí entonces obvio si se prohíbe se resuelve el problema de raíz que es lo ideal pero si vemos también que por otro lado se apoyan este tipo de alternativa como la de Green Depot que es la de Porfirio que es de Palma como la de biodegradables que es de almidón de papa como otras más que hay por ahí que son biodegradables que son compostables bueno en las condiciones que se composte o que se biodegrade eso es otro tema porque también hay que hablar de eso pero ver que hay iniciativas por ahí que están intentando cambiar y crear una alternativa a algo que ya sabemos que es malo entonces eso tiene que tener incentivos y lo que no quieres en tu cuerpo no lo pongas en tu comida estas son frases que yo fui sacando del documental que me impactaron y como que mensajitos que me fue dejando a medida que iba cursando también tengo regeneremos un chin de paraíso cada día y recuperemos lo nuestro esto me encantó incluso lo conecto con un producto que recientemente sacaron de Tinglar Media que es el proyecto de Miosotis y de Johanan que se llama Redescubre el Paraíso bellísimo potenciando lugares en diferentes provincias del país en las que se puede hacer turismo incluso en este tiempo de pandemia con los protocolos de bioseguridad y de distanciamiento y esta parte de recuperar un chin de paraíso cada día nos deja saber que no es que vamos a cambiar todo lo malo por lo bueno de un día para otro es que chin a chin es que tenemos que hacerlo en una vaina verde siempre hablamos de paso a paso siempre hablamos de lo que está dentro de tu alcance siempre hablamos de lo que tú puedes hacer eso que tú puedes hacer no se limita a la individualidad también incluye meter presión al que le toca hacer un cambio mayor al que le toca hacer una política al que le toca cambiar su práctica porque se está lucrando con algo que sabe que está dañando y que no está asumiendo un costo ambiental por eso entonces es un poco de pensar en ese chin a chin como el proceso de que eso no nos desincentive a el esfuerzo porque sea chin sino es parte de un proceso para una meta y para ese plan que tanto mencionó Giselle y que todos coincidimos una finca a la vez una mente a la vez son cosas que yo rescaté porque todo de un golpe va a ser más complicado si cuidamos el planeta él nos cuidará sostenernos es suficiente reducir tampoco tenemos que regenerar y esta parte que para mí es la clave de todo el documental en su extensión es el suelo está vivo un suelo saludable es igual a plantas saludables plantas saludables es igual a animales humanos y agua y clima saludable o sea que literalmente hay alguien se le abrió el micrófono y no puedo ver creo que a mí ozotis ay perdón perdón no pasa nada entonces un suelo saludable es igual a que todo lo demás es saludable y de call to actions identifique dentro del mismo documental no necesariamente nuestras apreciaciones personales de qué debemos hacer después esto me gustaría que saliera de la conversación pero dentro del documental yo vi varias cosas que me llamaron la atención y que yo siento que pueden ser replicables en el país ¿por qué? por ejemplo cuando mencionó los perfiles de las personas que estaba hablando muchos de ellos eran profesionales conservacionistas o sea hablamos de agrónomo conservacionista hablamos de agricultor conservacionista se mencionan varios perfiles varias profesiones formaciones académicas conservacionistas y esto yo siento que hay que reforzarlo mucho en el país de repente yo desconozco a esos conservacionistas si los hay no los conozco yo conozco fotógrafos conservacionistas pero no sé si dentro de la oferta académica incluso local hay este tipo de profesiones porque tengo entendido que los que saben de práctica regenerativa en el país se han formado en otros países como en Costa Rica por ejemplo en Rancho Mastatal que fue donde se formó quien era mi socio Cris que fue donde se formó Altair uno de los lugares donde se han formado veo también como una potencial acción enseñar principios ecológicos en todos los eslabones la reciente ley de educación y comunicación ambiental nos apoya mucho en eso y aquí les dejo saber algo en lo que me he metido en las últimas semanas que es un proyecto francés bueno nació en Francia pero ya se ha escalado mucho que es el mural del clima es literalmente un juego de tarjetas para entender qué es el cambio climático y cómo el cambio climático está integrado desde diferentes eslabones para entender cómo nosotros como humanidad tenemos una incidencia directa y podemos hacer algo para revertir todo eso con un juego de cartas y de enlazar una cosa con la otra y de entender qué causa qué entonces me estoy formando para poder formar se los dejo saber porque esto existe y es un juego que son los métodos que más nos gustan a nosotros en una vaina verde para enseñar de una forma lúdica de una forma divertida que no sea de un grupo como nosotros que de repente tiene un nivel X para entender conceptos técnicos que sea algo que se pueda jugar en cualquier barrio del país y que la gente termine entendiendo lo básico que es adaptación y mitigación que hay muchísima gente que menciona cambio climático y no tiene idea de la diferencia entre esos dos términos otra cosa entrenamiento a los agricultores en prácticas regenerativas no hay forma de que un agricultor entienda que si cambia su práctica no va a afectar a su bolsillo si no se enseña esto habla de dieta regenerativa el documental también si la gente entiende que comiendo y aprendiendo de dónde viene su comida tiene un impacto directo en cómo se cultiva esa comida estamos ganando porque igual si en el supermercado no cogemos de la góndola los envases que son de plástico PET de un color que no se recicla en el país que no se colecta para fines de reciclaje en el país ya estamos ganando porque ya la gente sabe que el PET se recibe nada más entre colores y los otros colores no lo va a recibir entonces hay que entrenar en este tipo de dietas de que la gente pida consumir porque lo sepa porque haya sido educada porque haya sido sensibilizada los productos que hacen menos daño a su cuerpo a su salud y al medio ambiente y tengo dos más que son tomar decisiones que tengan un impacto positivo en todos o sea salirnos de una vez por todas del individualismo tan grave en el que nosotros nos metemos siempre incluso en este mundo de la sostenibilidad yo como una vaina verde me he chocado de frente con que no todo el mundo está abierto a cocrear por eso hablamos tanto de cocrear o sea muchísimas veces tú llamas a una gente mira tengo tal reunión con tal persona quiero hablar sobre tu proyecto necesito que tú me comentes cuál es el área o qué es lo que tú necesitas o cuál es tu problema puntual para tú visibilizar el problema y buscar una solución entonces la gente se lo reserva y se va por otro lado a hablar con esa gente y tú te quedas como que padre amado estoy buscando aunar esfuerzos para solucionar el problema y la gente sigue buscando o el protagonismo por un lado o buscando la relación directa por el otro o quedándose con la información para que no te vaya adelante cuando al final si esta vaina la vamos a cambiar juntos debemos juntarnos para cambiarla a mí me parece obvio pero incluso en este mundo de gente sensibilizada a veces no es tan obvio en las acciones y para mí fue evidente en todo el documental terminar con una alianza entre agricultura como ministerio y medio ambiente como ministerio ¿por qué? porque no hay forma de que se trabaje una práctica de agricultura regenerativa si estos ministerios no se sientan y no entienden que uno afecta al otro que la agricultura convencional jode el medio ambiente y que se sane el medio ambiente si tenemos práctica que alimentan que dejan dinero pero que también regeneran para mí estos son los call to actions que yo identifiqué viendo el documental y con eso los quería dejar además de que podemos hacer cosas ya por ejemplo nosotros enseñamos el taller de cómo hacer abono en casa ese todo el mundo lo conoce lo enseñamos varias veces al año se puede empezar a compostar desde la casa y el otro que fue la imagen que puse aquí empecemos con dejar el suelo cubierto y no rompe tanto los ciclos naturales de la vida de la naturaleza me encanta la participación de Altair en el documental Isla de Plástico que dice en la naturaleza no hay basura el concepto basura no existe y es real o sea nosotros hemos visto esta imagen que yo traté de revivir mil veces donde gente que tiene un jardín que tiene un patio que tiene un árbol cerca empieza a barrer las hojas para descubrir el suelo para meterlo en una funda plástica y para cargar el sistema ya deficiente de por sí de gestión de residuos que tenemos para que eso llegue a Duquesa y para que esas pilas tan grandes que no se arean genere metano contamine creas este efecto invernadero y todo eso simplemente por no entender que el ciclo natural es que tú dejes la hoja ahí que se degrade y que se vuelva abono para el mismo árbol entonces estas dos cosas las podemos hacer nosotros todo lo que estamos aquí ya y el documental cierra con I won't give up y yo no yo no me voy a rendir o sea yo entiendo que ustedes tampoco entonces ahora es como que qué es lo que vamos a hacer aquí cierro oficialmente el extracto que hice del documental y me gustaría así escucharlos si tienen algún comentario de cierre aquí de parte del viceministro yo sí estoy escuchando yo le voy a pasar la información del proyecto de cacao del país yo creo que ustedes sepan que él está muy consciente de esto de la agricultura sostenible por ejemplo hace poco él está trabajando en un proyecto para los productores de arroz y actualmente la paja de arroz ellos la queman entonces lo que se quiere lograr es aplicarle microorganismos que ayuden a degradar la paja de arroz que es bastante dura para que esa materia orgánica se quede en el suelo y así se pueda disminuir el gasto en aplicación de abono por ejemplo y también quiero decirles que allá las puertas del viceministerio están abiertas si para cualquier cosa que cualquier proyecto que ustedes quieran compartir o lo que sea gracias muchísimas gracias gracias Jairo extiéndole este agradecimiento a tu papá como viceministro y también como una persona que aceptó una invitación de un agente random que tiene ahí una empresa que se llama una vaina verde a conversar sobre un documental o sea que muchísimas gracias por estar aquí por quedarte hasta el final y voy a tomar tu palabra es muy probable que vaya ese viceministerio si Altair ya no lo ha hecho con Altair y con ese proyecto que ella tiene y con algo que hablamos bellísimo de reforestar y aprender a reforestar con especies que sean para eso fincas ribereñas y prácticas regenerativas o sea que podamos utilizar tierra negra como finca como el ejemplito como ya que está avanzado vamos a darle el apoyo que necesita para que podamos hacer tour para allá y llevar a la gente para allá que entienda en el campo de qué es lo que estamos hablando Altair te veo con la manito levantada cuéntanos tienes el sonido como tapadito me encanta eso que estás proponiendo me encanta vamos a hacerlo vamos para allá dos cosas quería decir bueno nada lo primero una forma buenísima la reflexión ojalá tenemos que poner a todo el mundo a ver este documental o sea tenemos que hacer seguir haciendo ese esfuerzo yo sé que tú estás haciendo un esfuerzo grande porque esto le llegue a más gente algo importante que quería decir era bueno lo primero es que quería decirle a Jenny le dije a Jenny que no se fuera Jenny fue la primera persona bueno la persona que hace que hace poco tiempo ella me llamó y me dijo oye Altair yo siento que toda la mentalidad estamos desconectados tenemos que unirnos tenemos que hacer una agenda un poco lo mismo que decía Giselle entonces quiero reconocerle eso a Jenny que Jenny yo creo que el momento ha llegado yo creo que ella me llamó fue antes de la pandemia y yo estaba así como que yo tengo tanto yo tengo tanta cosa que yo no me puedo meter y que articula gente o sea como que yo me sentía como que eso era una un llamado un poco retador para mí en ese momento pero ahora lo veo más pertinente que nunca así que se lo agradezco a ella y nada ahora se me fue la otra idea que tenía pero era era justamente sobre eso de que de que busquemos la manera de crear un un grupo de personas que articulen una línea de 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 incidencia digamos y que bueno que puede tener distintas vertientes nada si me acuerdo de lo otro lo diré después ah no ya me acuerdo ya me acuerdo Ernesto Ernesto yo entiendo totalmente lo que tú dices como de lo de lo difícil que hay cuando hay cuando hay intereses tan poderosos para mantener el status quo verdad para que la agricultura convencional siga dominando yo estoy ahí contigo pero por o sea tengo ese miedo al igual que tú y tengo esa frustración pero por un lado veo que cada vez hay más tomas de conciencia que nunca de por qué hay que buscar alternativas uno y dos veo países como Costa Rica donde de alguna manera u otra los dos modelos logran coexistir o sea es posible que en un primer momento no se vea como una amenaza o sea los productores convencionales que hace Costa Rica Costa Rica es el país con más uso de pesticidas por persona en el mundo per cápita en el mundo y qué visión tenemos nosotros de Costa Rica ah de un país sostenible que promueve la biodiversidad que promueve entonces que yo he percibido yo he ido como seis veces a Costa Rica en los últimos cinco años y a mí me me impresiona esa dualidad que ellos tienen y para mí obviamente yo no creo que haya sido algo como tan articulado o como planificado pero esa dualidad es lo que les permite posicionarse como un país ecológico porque si o sea digamos si hubieran aprobado una ley que prohíbe la agricultura convencional a lo que obviamente es imposible o sea hoy en día no podemos decir no podemos hacer como con el phone o sea y vamos a encontrar el mismo interés y decimos en cinco años no va a haber agricultura convencional industrial convencional en República Dominicana no no va a pasar ahora si tú dices yo voy a incentivar esta lo que quieran hacer la otra que la hagan pero yo voy a incentivar esta ya es otro proceso entonces creo que hay que buscar estrategias inteligentes a eso esté y ahí concluido súper Altair gracias la verdad que me ha encantado compartir estas casi dos horas con ustedes me gustó mucho que la calidad de los comentarios y de los aportes la verdad yo he estado grabando todo esto yo lo voy a colgar a YouTube y voy a publicar el link en la bio de una vaina verde para que más personas puedan enterarse de estos temas y ya solicité directamente a los que están a los que hicieron la producción del documental que me permitan hacer virtualmente una proyección del documental desde mi cuenta de Netflix o sea abrirlo al público gratuito yo pedí una convocatoria de unas 250 personas a ver si me lo autorizan porque ya ahí sí necesito la aprobación para poder abrir esto porque nos pasó mucho que muchas personas nos decían está en YouTube y cuando les decíamos no en Netflix ah que yo no tengo cuenta de Netflix entonces sé que hay un limitante por eso me comuniqué directo con los organizadores para que si me aprueban podamos abrir esto y le pueda llegar a más personas yo sé que así se entiende mucho porque el documental lo mantiene llano y eso es lo que necesitamos como aplatanar todo esto que puede a veces sentirse tan complicado pero que en realidad si lo aplatanamos nosotros que conocemos un poquito más y llevamos todo eso a que pueda llegar a un público más amplio entonces empezamos a generar los cambios que queremos ver y empezamos a articular ese esfuerzo del que tanto hemos hablado yo la verdad que estoy feliz ya me puedo dormir bien tranquila hoy gracias yo tengo que ir a cenar porque yo hace una hora que estoy tarde según mi horario de dieta al salir mira el 21 tenemos la asamblea por fin aquí y lo del comportaje va que más el documental hay un TED Talk del señor que habla de usar las vacas para regenerar los terrenos que yo lo vi hace como 2 o 3 años o sea no es de ahora ese mismo señor que más bueno nada esto está fabuloso ojalá que este espacio se mantenga busca la manera de lograr que un encuentro como este se haga por lo menos una vez al mes te felicito por esto tengo un hoyo en la barriga buenísima noche para todos y todas y que de verdad que bonito encuentro gracias a ustedes por estar aquí que tengan excelente noche que les sacrifique su horario ay rompí la taza que diantra no era mi intención pero bueno no es que ya estaba rota ya terminamos bye 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 que tengan excelente noche gracias por estar aquí gracias a ti chao